... Hola que tal, bienvenidos al supermurciélago de Levante Televisión... ...y bienvenidos también a 97.7 Radio... ...esta semana va muy cargadita y hoy lo mismo... ...hoy jueves que no se mueva nadie porque tenemos de todo... ...por ejemplo, hablaremos de Jonathan Villera que ya está en Valencia... ...Pablo Acibeira le hizo un vídeo ayer muy chulo... ...luego lo veremos y Andrés García lleva todo el día detrás de él... ...ha pasado a Revisión Médica, el nuevo jugador de Valencia, el Canario... ...y os lo contaremos todo, punto 2... ...debate en el lateral derecho, publica hoy Super Deporte... ...que Mauricio Pellegrino, luego entrenador blanquinegro... ...ha pedido un último esfuerzo por el lateral derecho del Ajax... ...Vanderville, recordad que os hemos estado contando últimamente... ...que digamos el mejor colocado era el portugués Joao Pereira... ...del Sporting de Lisboa por aquello de que es más económico... ...a Pellegrino le gusta más Vanderville... ...y ha pedido un último esfuerzo, un momentito Ramón... ...ha pedido un último esfuerzo por Vanderville... ...nos dará tiempo seguro, porque Ramón ya no lo ha pedido... ...a que hablemos de unas declaraciones de ayer en una entrevista a los compañeros de segunda cero Valencia... ...Jordi Gosalvez, Víctor Lluc y Eduardo Esteve... ...en las que algunos dicen que Emery anuncia... ...yo lo he escuchado, lo escucharemos... ...diría que deja entrever la posibilidad de que... ...Jordi Alba ya esté traspasado al Barcelona... ...os recordaremos las míticas fotos del mes de noviembre... ...en que se reunió la gente de Jordi Alba... ...con la gente de Guardiola, donde se fraguó todo... ...pero antes, hoy vamos a hacer una... ...una presentación de programa especial... ...diferente, porque si no la hago así, reviento... ...que enfoquen a Johnny Ignasi, ¿Plan? Johnny Ignasi... ...mire usted su cámara, la 1... ...promete ayudarme hasta el final del programa... ...a que hoy hablemos del Valencia... ...que estoy hasta el gorro de hablar del Levante... ...ya sería hora, ¿no? Yo entré dient... ...hoy tornaremos a atindre Eurolevante... ...o podremos hablar algo del Valencia... ...y yo te he dit... ...no te crees que hoy he inventat algo... ...exactamente... ...promete Johnny Ignasi, ¿Plan, intenta que hoy hablemos del Valencia? ...promesa, sí, promesa... ...estamos esperando a Carlos Chiquela... ...porque al inicio del programa el segundo era él... ...pero lo améis a retrasar... ...cuando venga le meteremos un embolado... ...ahora sí, iremos ahora con... ...Manolo, te ha dicho el móvil que te toca a tú... ...Manolo, mira la cámara a tu... ...estí tuitechando una foto... ...calla, calla, calla... ...pasa palabra, Manolo... ...com no anem a parlar del Levante... ...cuando hace más de 100 años que este club está lluitando en humildad... ...en pobreza, en valentía... ...en una gran cosa que... ...mira, hoy un hotel lo van a hacer, ¿no? ...al Valencia un hotel para que se queden a dormir... ...Ramón, mut, que no te toca... ...tots els hoteles de València... ...pues hotel para el valencià... ...pues quan David contra Goliat li guanya... ...y està en Europa... ...que ha guanyat... ...en el amor y la consciència dels valenciàns... ...eh, que me toca a mi... ...que estamos empezando el programa aún... ...que ganes teniu de charrar... ...me caguen res... ...que ganes teniu de charrar... ...el tercer contertulio... ...a presentar es Ramón Vilar... ...pero antes de presentarlo... ...s'ha covardat... ...ha vingut ya... ...haurà complit Ramón Vilar... ...la seva promesa... ...del dijous passat... ...això va passar... ...dijous passat... ...bueno, hombre, si quedáramos en puestos europeos... ...pues sí, alguna promesa hay que hacer... ...no sé, a todos los días... ...bueno, pues prometo... ...hacerme unas mechitas en el pelo... ...mismo... ...amigo... ...eso se escapa una, ¿eh? ...voy a echar la brocadélia, ¿eh? ...pera prograna... ...ahí ya me matas, ¿eh? ...vale, tú te haces mechitas en el pelo... ...y Ramón se pinta la barba ahí... ...eso, ¿no o qué? ...me la feites... ...te la feites... ...bueno, eso es muy normal... ...hace 30 años no me la he pintado... ...toda la vida lo que he estudiado con barba... ...toda la vida con barba... ...toda la vida con barba... ...30 años y siempre lo he visto en barba, ¿sí? ...no es tan normal... ...como un hombre... ...como un hombre... ...como un hombre... ...como un hombre... ...sí, señor... ...mira, mira, mira, mira... ...mira, mira, mira, mira... ...igual, fernos sin barba, ¿eh? ...está más... ...ahora un momento que nos enfoca a todos... ...lo que pasa que a vosotros nos sembra estrany... ...perque no estiu aviats tamé... ...que la gente tenga paraula, o será, o algo... ...como que no estiu aviats... ...que la gente tenga paraula... ...perque parleu poques la gente de la banda... ...y eso, y la gente de la banda... ...té paraula... ...complís... ...un momento, Ramón... ...Ramón Vilar, ex... ...economista y exconcejal de l'Ajuntamiento... ...a Joana, li toca a Chiquela, que ya está... ...foca-li a Chiquela... ...Carlo, tú camas la uno... ...el programa empezó así... ...prometes ayudarme aquí hoy... ...hablemos algo de la Valencia... ...que llevo toda la semana con el Levante, tío... ...prometes o no... ...mira tu cámara... ...sí, sí, hay que hablar también un poco del Valencia... ...que nos han robado el protagonismo... ...justamente en estos últimos días... ...pero también existimos nosotros... ...¿existimos? ¿Qué te parece? Esto es una broma... ...esto parece una broma... ...es decir... ...el Valencia queda tercero... ...en la mejor liga del mundo... ...tercero... ...y parece que ha sido un fracaso... ...resulta que... ...el Levante Unión Deportiva... ...efectivamente... ...con gran merecimiento... ...porque 100 años de historia... ...y a uno le ha costado la barba... ...queda esto en la Liga... ...y parece que haya ganado la Copa del Mundo... ...bueno, bien... ...hay que poner a cada cosa en su sitio... ...escolta... ...escolta... ...dús una calculadora... ...y fem contras... ...de cada punt de Més que te el val... ...de Levante... ...es mejor que va... ...en Moratros... ...en tota la historia de la Liga... ...en Primera División... ...en Guany... ...en Guany no més... ...si vols un múltiple... ...es igual... ...proporcionalmente lo mismo... ...proporcionalmente lo mismo... ...tú presupuestariamente... ...habías que estar el 18... ...he quedado el sexto... ...has quedado bien... ...tenrías que estar el 18 o el 9... ...porque tienes el presupuesto... ...més o menys el 18 o el 9... ...o el 20... ...no, el 20 no... ...en Can ien pitjors que vosotros... ...y el Valencia... ...el Rayo tiene un presupuesto... ...ligeramente inferior a vos... ...el que tiene menos... ...es Asuna... ...no, Rayo... ...un momento... ...vamos a... ...vamos a poner... ...el Granada... ...un momento... ...vamos a poner antecedentes... ...a Carlos Chiquela... ...pasó el jueves pasado... ...que vino un futbolista del Levante... ...y prometió... ...que si Levante se mete en Europa... ...se hacían unas mechitas... ...que por cierto... ...no la hemos visto todavía... ...ya se las ha hecho... ...ya, ya... ...ya parla de Pedro López... ...ya parla de Pedro López... ...y Ramón Vilar... ...y yo dije... ...y Ramón... ...tú te fas unas mechas en la barba... ...hay azulgranas... ...y yo me ha fallido la barba... ...que llevaba 30 años... ...con barba... ...mira si valoran el éxito conseguido... ...que ha sido capaz de cortarse la barba... ...el amor... ...eso es... ...eso es digno de... ...ya no se la torna a afeitar en la vida... ...ya no se la torna a afeitar en la vida... ...y también justo... ...cuando yo me establecía aquí en Valencia... ...hace 10 o 12 años... ...ya llevaba barba Ramón Vilar... ...no, no, no lo conocía... ...pero el Levante... ...peleaba entre segunda A y segunda B... ...y para leer algo del Levante... ...había que ir a la página 25... ...del periódico... ...ahora también... ...ahora no, ahora tenéis... ...hoy en el súper parecía que el periódico era del Levante... ...ahora, esto qué es... ...cuidado, mira... ...un especial... ...mira, mira, ahora la portada del extra... ...mira, mira, mira... ...el extra del Levante... ...del super sobre el Levante... ...un granota en Europa... ...está bien hecho o no... ...yo ahora me hago una pregunta... ...es lo que está haciendo en toda Europa... ...está hablando de eso... ...no, que el Valencia diga el tercer... ...sí... ...yo me hago una pregunta... ...es lo que está haciendo en la historia del fútbol español... ...sí, sí... ...y entonces será el pitjor quinto también, ¿no? ...pero por qué no es el pitjor quinto... ...eh, eh, eh... ...será el pitjor quinto también, ¿no? ...y el pitjor quinto... ...deixa hablar, deixeo hablar... ...deixao hablar... ...de lo que es que parla con nosotros... ...per la diferencia de puntos... ...respecto al primer... ...y por estar más prop... ...del descenso que de guanyar la lluvia... ...si es el pitjor tercer, ¿no será el pitjor quinto, eh? ...no me, per cert... ...no tenés que volar... ...el Valencia va ser campeón de Lliga... ...en un año, si no recordo mal... ...que ha donat 67 punts... ...si no han entrat 65 o 64... ...o sea, ya... ...així no guanyaré la resta... ...eso significa que el Madrid y el Barcelona... ...están per damunt de la resta... ...y dins de la resta... ...pues el Valencia es el equipo puntero... ...no, pero ¿on va yo? ...sempre en el Valencia, que yo tercero, guanyaré... ...o no lo matas a rir... ...al mi libro, al mi libro... ...que no, es que es veritat... ...si fuera a això, que el Madrid y el Barça han de guanyar la Lliga... ...per pressupost... ...nosotros tienen que estar en descens... ...o el segon B... ...abast de jugar... ...abast de jugar... ...per tant, nosotros estem en un lloc... ...que no me corresponde por pressupost... ...y me corresponde... ...perque ho han guanyat en el campo... ...si fuéramos un B... ...el PER de las acciones del Levante estaría disparado... ...es muy importante... ...en el campo... ...la relación... ...la prima de riesgo del Levante está muy la B... ...Carlos... ...es verdad la reflexión que hace él... ...el Levante, con un presupuesto muy reducido... ...se ha ganado el sexto lugar en la Europa League... ...en el campo y en los despachos en la gestión... ...esto demuestra... ...que mucho del dinero que se ingresa en el fútbol... ...se malgestiona y se malgasta... ...y que no hace falta... ...tanto presupuesto... ...con un trabajo bien hecho... ...con 20 millones de presupuesto... ...se pueden conseguir resultados... ...solo hace falta, Carlos... ...que estuve pagando vitaminas... ...no le den muchas vitaminas a esto... ...no, no... ...pero esto yo lo digo para... ...porque el ejemplo de ellos... ...puede ser positivo para... ...para ellos... ...es que la gente... ...la gente de Bolíja... ...que no... ...la gente de Bolíja... ...que es un disparate... ...pagarle a un delantero... ...15 millones de euros al año... ...es que eso es... ...ilógico... ...es que es ilógico... ...es que mucho del dinero del fútbol... ...es antirentable... ...antieconómico... ...malgastado... ...es derroche puro... ...yo te presentaba el programa... ...Carlo... ...vas a intentar... ...pero yo estoy hablando también... ...directamente del Valencia... ...dirección deportiva del Levante... ...ha cambiado... ...no ha cambiado... ...¿qué ha cambiado? ...el club... ...el mismo director deportivo... ...cuando ha tenido autonomía... ...cuando no ha habido... ...los grandes defectos del club... ...de los presidentes... ...que yo conozco Villarroel... ...y tiene muchas cosas buenas... ...es... ...es de verdad levantinista... ...no se ha inventado levantinista... ...pero ha pecado... ...de... ...el típico defecto... ...de los presidentes... ...de fútbol... ...el concentrismo... ...intromisión... ...en parcelas... ...que no conoce... ...cuando el mismo director deportivo... ...que no ha cambiado la dirección deportiva... ...de Levante... ...ha podido trabajar... ...autónomamente... ...con el respaldo del club... ...sin injerencias... ...ha empezado a acertar... ...con todos los entrenadores... ...con todos los futbolistas... ...y ahí está el resultado... ...tenemos tres años increíbles... ...eh... ...invadiendo el campo... ...cuánto tiempo hace que el Valencia... ...no salga a celebrar... ...a celebrar... ...entre la parcela deportiva... ...y la dirección del club... ...en este caso... ...la presidencia del club... ...yo creo que es la sintonía... ...que en estos momentos existe... ...porque cada uno de ellos... ...sabe lo que tiene que hacer... ...y sus competencias... ...efectivamente las ejercen... ...dentro de los márgenes que... ...se han... ...que han pactado... ...que han pactado... ...pero escucha... ...entonces por tanto... ...Manuel Salvador... ...al que tenéis que poner la... ...la anema a fichar... ...la anema a fichar... ...la anema a fichar... ...y al presidente... ...la anema a fichar... ...a Iborra, a Xavi Torre y a Salvador... ...clar... ...y a Omar Echad... ...en Iborra y Xavi Torre... ...y a Omar Echad... ...pero ojota... ...es que lo que dio Carlos... ...es tan jocic... ...que en el mundo del fútbol... ...resulta que no es jocic... ...lo estás explicando muy bien... ...como una excepción... ...en el panorama del fútbol español... ...al menos español... ...pero eso va a cambiar... ...porque tú fíjate... ...que hasta ayer del nido... ...hacía una declaración... ...diciendo que 90 baja... ...60 millones el presupuesto... ...ese derroches... ...se van a acabar... ...y la gente va a tener que empezar... ...a gestionar... ...con mucho más cuidado... ...con más detenimiento... ...y con mucha más rentabilidad... ...sus presupuestos... ...y todos... ...si te fijas el Valencia... ...está haciendo fichajes... ...no está fichando ningún... ...el Valencia... ...el Valencia... ...el Valencia... ...no le hizo daño... ...el Valencia en Juan... ...no de que está fichando... ...Ramón... ...de que está fichando... ...asequiblemente... ...el Valencia hace dos fichajes... ...uno es guardado... ...que con el Deporencano... ...es matemáticamente de primera... ...no es oficial... ...pero es cuestión de días... ...barra semanas... ...el Segón es... ...Jonathan Vierde... ...que además va a hablar ahora... ...que tenemos un vídeo muy chulo... ...y ya tenemos contra el día... ...que ha costado 2 millones... ...y Mitch... ...con plazos muy cómodos... ...a las palmas... ...porque el Valencia se aprovechó... ...de que las palmas no tenían liquidez... ...y no podía... ...no podría pagar a sus jugadores... ...en este mes de junio... ...entonces el primer plazo es... ...eso para pagar... ...eso es lo que va a hacer el Barça... ...en Jordi Alba... ...con plazos muy cómodos... ...a la palabra de Jordi Alba... ...con plazos muy cómodos... ...y el tercer fichaje... ...va a ser el lateral derecho... ...porque es una prioridad... ...porque es una absoluta prioridad... ...ahora... ...que se'n va Jordi Alba... ...que ahora para en Jordi Alba... ...Ramón... ...se'n va... ...se'n intentará... ...o se'n fichará un lateral esquerre... ...que se'n va un porter... ...se'n va... ...si no se'n va ningú... ...se'n va un central... ...que li diuen Ramí... ...pues se'n fichará un altre... ...si no se'n va ningú... ...ya está fet... ...te'n va a contar que són els noms... ...que digui Ramón fa mesos... ...de que en Guany Pedrilleu... ...vos que sentim lo de... ...prepára lo de Emery... ...va... ...prepára lo de Emery... ...no... ...el audio de Emery... ...en Escopas Onda Cero... ...que vol dur-se algú que empacallar... ...vol dur-se a Maduro... ...molt bé... ...pues que l'emporta l'empacallaré... ...vale... ...atengau lo que va a dir... 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 ...sobre Jordi Alba y el Barça... ...ficao... ...atentos, eh... ...pero Valencia compra jugadores... ...que no están hechos... ...y que además... ...si se hacen... ...posiblemente los vendan... ...como le ha pasado a Jordi Alba... ...parece... ...vale... ...y si que parlaba después... ...era Jordi González... ...ahora fícanles fotos del mes de Chener... ...mes de Enero... ...fotos captadas por este programa... ...y por el proyecto Super Deporte... ...Ixe... ...Pelaet... ...es Orovic... ...Ixe Estárraga... ...Ixe es Forés... ...el primer Pelaet también... ...representante... ...de Jordi Alba y de Guardiola... ...que es... ...on... ...ahí... ...es comenzar... ...tot el meollo... ...ya estaba... ...ahí es comenzar... ...tot el meollo... ...ho donem com a fet... ...perque entre altres coses... ...una de les... ...de les qüestions... ...que ha quedat clara... ...n'esta temporada... ...i en esta direcció... ...diríem... ...en este Consell d'Administració... ...és que... ...n'hi ha una premissa... ...según la qual... ...si n'hi ha un jugador... ...que efectivament... ...és interessant... ...per a algun altre club... ...i... ...comporta... ...entrar... ...substancial d'ingressos... ...pues porta oberta... ...ha passat els tres anys... ...darrels... ...i continuarà passant... ...perquè València... ...té una situació econòmica... ...molt difícil... ...acte seguit... ...això ha d'anar... ...en paral·lel... ...a una direcció esportiva... ...que siga eficaç... ...i eficient... ...que faci bons fitxatges... ...a uns preus assequibles... ...i que es cobrisquin les baixes... ...i això s'ha fet... ...i per això estos tres anys... ...i per això estos tres anys... ...ha hagut així de jugadors... ...molt importants... ...des del punt de vista de la imatge... ...que han reportat ingressos al club... ...que eren necessaris... ...però l'equip ha mantès un to... ...des del punt de vista esportiu... ...acceptable... ...més allà... ...des problemes de... ...des problemes de... ...emeri i de... ...el que hi ha que reconèixer-li... ...efectivament... ...la seva professionalitat... ...el seu treball... ...que des del punt de vista... ...de les dades i resultats... ...pot ser aceptable... ...des del punt de vista... ...de lo que és un anàlisi... ...més profund... ...yo crec que... ...moltes de les decisions... ...de Emery han comportat... ...una pèrdua de punts... ...que el València... ...no tenia per què haver tingut... ...això és la meva opinió... ...que he visto... ...que no conocía ese vídeo... ...yo le he reconocido... ...hace cinco días públicamente... ...su trabajo... ...su profesionalidad... ...el ser hombre de club... ...sin tener el suficiente... ...respalto del club... ...esas declaraciones no me gustan... ...él tiene contrato... ...y está pagado por el Baix... ...hace el 30 de junio... ...él no puede decir esto... ...de Jordi Alba... ...no debe decirlo... ...yo creo... ...aunque lo sepa... ...y sepamos todo el mundo... ...por lo menos hace el 30 de junio... ...porque además yo no sé si... ...tampoco tienen por qué... ...por qué fichar a otro... ...yo creo... ...que eso de Unai... ...es un desliz... ...sí... ...quizás... ...no está hecho... ...yo creo que no... ...yo creo que no está hecho... ...pero tú me has pedido una cosa... ...él ha querido demostrar... ...el Barça da 8... ...pero Valencia pide 12... ...son 10... ...yo fa un rato... ...son 10... ...y no está hecho... ...es lo que yo creo... ...yo creo que él ha querido demostrar... ...y se jugaba una paella... ...ha querido demostrar... ...lo difícil que es... ...trabajar a lo largo de la temporada... ...teniendo a jugadores mareados... ...con el consentimiento... ...de este consejo de administración... ...y que además... ...Jordi Alba... ...sus representantes... ...la directiva del Valencia... ...llevaba mucho tiempo hablando de eso... ...y el jugador no ha estado centrado ahí... ...sí... ...el que no ha estado centrado es soldado... ...que ya veremos para unir la cosa... ...el que no ha estado centrado es soldado... ...en la última etapa... ...en la última parte de la red... ...el chiquet sí... ...marían al entrenador... ...marían a todo el mundo... ...ellos saben... ...el que creo que es que ella ha dit això... ...saben lo que dice... ...eixi home no es tonto... ...perque ahí le han posat a Pellegrino al costat... ...de una manera... ...que normalmente no es fa... ...ell no estaba despedit... ...ya estaba Pellegrino a presentarse... ...es cosas tenen a ser usted... ...primer... ...y al día siguiente es al altre... ...y no crees en les duplicitats... ...cuántos somos el único club del món... ...que tení un coño para pagar a dos a la venida... ...tení dos camps de fútbol... ...y dos entrenadors... ...no, no tení dos camps de fútbol... ...eh, monstruo, tenés raón... ...dos camps de fútbol y dos entrenadors... ...el Valencia no ha sido elegante... ...con el entrenador en la última fase... ...pero... ...lo que me deja más dudas de la brillante gestión... ...del Levante este año... ...es la... ...cómo se ha gestionado el tema entrenador... ...cómo el club ha gestionado el tema con el entrenador... ...uestro... ...yo creo que... ...ahí sí que... ...el Levante no... ...no ha hecho bien las cosas... ...y a lo mejor... ...eh... ...a lo mejor... ...la no continuidad del entrenador... ...eh... ...va a depender de las... ...de... ...¿no? ...tú crees levantivista... ...vamos a ver... ...yo tengo... ...miembro del consejo... ...en eso tengo una teoría... ...porque eres miembro del consejo... ...una teoría que es evidente... ...que no puede criticar por tanto... ...vale pues ya... ...esta pregunta es un poco... ...hoy el Ignacio... ...el... ...el... ...entrenador de Levante... ...Juan Ignacio Martínez... ...con un año más de contrato... ...¿continúa? ...el T... ...hoy... ...tengo el contrato de una vez... ...hoy es... ...el año que viene... ...vuelve a pasar... ...por la permanencia... ...en primera división... ...pero continúa el entrenador... ...en que ve... ...el entrenador... ...en estos momentos... ...tiene contrato con el Levante... ...y el Levante no ha presentado... ...a ningún otro entrenador... ...para luego... ...por tanto... ...lo que pase... ...en las próximas horas... ...en los próximos días... ...o de aquí al lunes... ...o la semana que viene... ...pues es un tema... ...de la dirección deportiva... ...que consultará al consejo... ...y en estos momentos... ...el entrenador de Levante... ...es Juan Ignacio Martínez... ...pero esa es la respuesta... ...political y correct... ...muy bien... ...el afisado quiere saber... ...el entrenador de Levante... ...el año que viene... ...hay un cambio de entrenador... ...yo no lo sé... ...esa gestión que dices tú... ...en los últimos partidos... ...cuando empezó el malestar con E... ...el malestar... ...porque hasta ahí... ...todo iba muy bien... ...porque se fueron dos jugadores... ...clave a China... ...perdonad... ...es que... ...se fueron dos jugadores... ...clave a China... ...el quiso a Botello... ...y vino a Botello... ...que la tedía... ...va a decir que no era secreta... ...que van tener que sentarse los dos... ...porque la cosa estaba ya... ...anaba mal... ...y no era secreta... ...no era secreta lo que tú vagues... ...pero ahí ni había bacalao... ...eh, mostró... ...yo creo que ahí el súper... ...a diferencia de lo de Alves... ...que me han tocado la careta avui... ...el súper va estar... ...no, pero se equivoca Alves... ...se equivoca Alves... ...se equivoca Alves... ...ha parat en Alves... ...Alves veu fantasmes... ...que ha pasado en Alves... ...que hoy desmentís... ...una información del súper... ...el súper va a... ...no, eso ha pasado... ...espera, espera... ...recordad... ...yo... ...ahora, va... ...ya que avui volíeu... ...el que no farem... ...he dicho el pasado... ...ahora, va... ...ya que avui volíeu... ...parlar del Valencia... ...la teva cámara... ...la 3... ...que te fiquen la chapa... ...la de... ...economista, ¿no?... ...la que vulguen... ...es que me provoquen... ...el economista seguirá asiento... ...me el provoque... ...escolta... ...escolta... ...no era forat... ...era falta de ingresos... ...minoración de ingresos... ...no es veritat... ...no es veritat... ...tú te crees lo que digo... ...el diario de este hombre... ...el que ya lleva él... ...tú te páis creure sí o no... ...Pincho, per favor... ...ahore... ...no, yo he hecho un poquete... ...no, pero... ...ahore... ...ahore, di sentido... ...no, no digo eso... ...te tinc que retrucar a tú... ...per lo de Alves, recordad... ...pero eso es un teletipo... ...de la agencia EF... ...ah... ...que reproduís... ...que reproduís todo el mundo... ...pero es un teletipo de la agencia EF... ...un teletipo de la agencia EF... ...que dice que Valencia... ...deja de percibir 14 millones de ingresos... ...por las competiciones europeas... ...que no es verdad... ...porque Valencia había presupuestado... ...lo que había presupuestado... ...para las competiciones europeas... ...y ha sacado más de lo presupuestado... ...esto van a aclarir... ...y tú tenías que decir... ...y tú tenías que decir... ...che, disculpen vos tés... ...que yo no... ...tenía una información correcta... ...el mercado solo por haber hecho la liguilla... ...casi 20 millones, ¿no? ...o luego más otros dos o tres por... ...la anadera... ...más de lo presupuestado... ...voy a leer lo que dice la agencia EF... ...lo que pasa es que la agencia EF decía algo... ...y Ramón... ...que se coge un clavo ardiendo... ...ahora quiere defender... ...voy a leer lo que dice la agencia EF... ...y la teoría de John Ignacy... ...me parezco herén... ...te están tocando la careta, ¿eh? ...ahora que no dos ni un pera ahí... ...te están tocando la careta... ...agencia EF... ...el Valencia ha disputado esta temporada... ...casi el doble de partidos en Europa... ...que la pasada campaña... ...pero solo ha recaudado la mitad... ...frente a los 24 de la pasada campaña... ...es verdad... ...matiz, John Ignacy... ...el matiz es... ...que no es veritat això... ...¿cuál es el matiz? ...el matiz es que ha recaudado... ...es decir, el matiz es que el Valencia... ...había presupuestado... ...eh... ...arribar hasta donde ha arribado... ...por... ...parla de ingresos reto... ...no, tú parlaves de forat, monstruo... ...o estoy diciendo... ...que... ...tú me has dicho el forat... ...un forat es produir... ...cuando uno gasta más de lo presupuestado... ...olta, perdona... ...yo la palabra forat estaría mal utilizada... ...yo voy a decir, minoración de ingresos... ...respecto al ejercicio anterior... ...ahora... ...ahora, que lo estoy aclariendo... ...ahora que lo estoy aclariendo... ...es decir, el Valencia está cumpliendo... ...ya, una minoración de presupuesto... ...al contrario de lo que van dir así... ...el Valencia ha tret más dinero... ...de lo que había presupuestado... ...en competiciones... ...pero no hay Llorente dimisión... ...a Llorente le ha salido mal la jugada... ...van que se hunde... ... Llorente vete ya... ...es que antes no le puedo decir... ...perdón... ...no, y si es otro tema... ...dije no... ...es suficiente... ...es suficiente... ...y luego... ...yo vaig emplear la palabra forat... ...y no era forat... ...es minoración de ingresos... ...respecto a l'exercicio pasado... ...pero el matiz... ...de ingresos... ...no, y prens portaria a més... ...es interesante... ...ya l'ha entès... ...estí, diguant-ho jo el mateix... ...el Valencia... ...ha recaudat... ...més de lo que tenía en el presupuesto... ...pero la mitad de l'any passat... ...pero así no y todo... ...no te... ...pues esteu contentes... ...ya ha recaudat la mitad de l'any passat... ...primbe, mare, l'ixir... ...home... ...es que es delirat... ...es que compliquen el presupuesto... ...muchos peros a la gestión... ...de este actual Consejo... ...explícaselo, Carlos... ...pero lo que no se puede decir... ...es que no... ...miren con la atención... ...y con coherencia... ...que por supuesto... ...lo que es... ...las partidas presupuestarias... ...si no es un problema presupuestario... ...repito... ...lo dije mal, lo entendí mal... ...brindé o no brindé... ...y me pensé mal... ...ha dejado de ingresar... ...una serie de millones... ...que si no estaban presupuestados... ...no es un déficit presupuestario... ...pero es una aminoración de ingresos... ...respecto a l'exercicio anterior... ...no un déficit presupuestario... Ramon... ...pero... ...eso entre tus dos es una rectificación... ...tota la regla... ...lo cual yo creo que hay que felicitar-te... ...de rectificar... ...que estén contentes... ...no, no estén contentes... ...ah, bueno, entonces... ...digue-ho... ...lo que estén contentes... ...es que hayas tenido que rectificar... ...unes paraules que vas dir así... ...que van induir a molta gent... ...a pensar que el València tenia un forat... ...dit això... ...home, no... ...no estén contentes... ...que ha firmat un contracte... ...y per tant denoto confianza no solo... ...en la marca y el equip... ...que evidentemente... ...pero el chino no... ...una pregunta... ...es un punto a favor... ...carlos... ...el mercado chino... ...es potencialmente... ...es inmenso... ...el que más puede crecer... ...si el Levante ha vendido a los jugadores a China... ...que han hecho una revolución... ...ahora está Rafa Jordà... ...y Nano haciendo levantinismo en China... ...no empata un gol... ...en el último minuto... ...la tenía un partido... ...no, lo mestre es de todo eso... ...los chinos van en la camisa al Levante... ...de Nano y de Rafa Jordà... ...quant de esa parte te han vendido en China... ...me quede morto así... ...cuántas camisas te han vendido en China... ...que se asustará... ...no o digas que se asustará... ...son dades de las... ...son dades secretes... ...secretes... ...ahí no ni afora... ...nosotros así no estamos para defensar el Consejo de Justicia... ...tengo una pregunta para la Chiquela... ...no voy a hacer eso yo mai... ...sempre y cuando facen las cosas con toco... ...yo hablaré bien de este Consejo... ...perque está actuando bien... ...cuando hable o cuando tenga que hablar mal... ...parlaré mal... ...ahí ha habido una etapa negra... ...ahí ha habido una etapa negra... ...que ahora mateixa... ...parece que se haya olvidado... ...ha habido una etapa negra... ...que Carlos va conviure en parte... ...en una primera parte... ...una etapa molt negra... ...para el valencianismo y para el valencià... ...que evidentment... ...evidentment ha comportat... ...unas consecuencias molt negatives... ...que tienen que ser superades... ...pero y si es consecuencia... ...pero claro... ...que yo escolte a molta gente... ...y opinar... ...de opinar de Llorente... ...y opinar del Consejo... ...pero no he participado... ...no he participado... ...me he distanciado... ...tú te distanciaste... ...porque viste que las cosas... ...no se hacían como tenían... ...Claro sí que era... ...entonces yo ahora tú... ...desde tu experiencia... ...como gestor... ...como... ...exconsejero de Valencia... ...el directivo dimitiste... ...una vez lo contaste... ...aquí te acuerdas... ...tú... ...desde tu experiencia... ...se puede acusar a Llorente... ...y a este Consejo... ...de no ser riguroso... ...en la gestión económica... ...no... ...lo acabo de decir... ...me va a enviar un mensaje... ...me va a enviar un mensaje... ...chimo Kp.p... ...pero mira... ...es un mensaje siguiente... ...es un Kp.p que diga lo que quiera... ...está montando... ...está montando... ...está montando... ...está montando... ...no había contestado... ...claro, claro... ...yo he dicho... ...que de eso... ...no podemos en absoluto... ...criticaros... ...porque yo creo que... ...el rigor... ...y la atención... ...a las partidas presupuestarias... ...es una cosa que el Valencia... ...desde el ingreso de... ...Manolo Llorente... ...a la presidencia... ...ha empezado a hacer... ...cosa que... ...en las dos etapas anteriores... ...no se hacía... ...por lo tanto... ...ese no es un aspecto... ...la prueba es que... ...que el Valencia recauda... ...la mitad que el año anterior... ...pero no tiene agujero... ...en ese aportado... ...en costario... ...es una gran prueba... ...en la gestión ordinaria... ...en la gestión ordinaria... ...hay un superávit... ...cosa que en el fútbol actual... ...casi nunca... ...es en el caso de ellos... ...y es también en el caso nuestro... ...la gestión ordinaria... ...da un superávit... ...luego claro... ...con la deuda... ...y los intereses que genera... ...no puede haber... ...no puede haberlo... ...en la gestión conjunta... ...pero... ...es que Ramón Miral... ...nos quiere dar... ...la deuda del Levante... ...en Deportiva... ...la deuda del Levante... ...en Deportiva... ...le llevó a presentar... ...concurso a acreedores... ...y fue el desastre... ...y fue el desastre... ...fue el desastre... ...y ahora mismo... ...ya hay cosas que no pueden hablar... ...el Levante... ...en Deportiva... ...está actual... ...este actual consejo... ...está apechugando... ...con una situación... ...difícil... ...haciéndolo... ...y el Valencia Club de Fútbol... ...heredó... ...una situación económica... ...desastrosa... ...y está apechugando... ...con una situación económica... ...desastrosa... ...¿qué significa eso?... ...pues que efectivamente... ...yo escucho a algunos ahora decirlo... ...La Valencia tiene mil millones de patrimonio... ...o tres mil... ...o tres mil... ...o cinco mil... ...hablar por hablar... ...es hablar por hablar... ...el patrimonio de Valencia... ...es el que es... ...y es cero... ...es cero... ...porque se hicieron un auténtico... ...desastre... ...con determinadas operaciones... ...auspiciadas... ...impulsadas... ...y aplaudidas... ...por aquellos que ahora dicen... ...que tenía mil millones... ...que el Llorente está regalando el patrimonio... ...y la situación que tiene el Valencia... ...es la que tiene... ...entonces... ...el otro día a mí se me preguntó aquí... ...¿qué pasa con Bankia? ...el Dio... ...pues mire yo... ...fares un resumen muy... ...yo hice un resumen diciendo... ...yo creo que Bankia no tiene más solución... ...porque al final... ...Bankia tiene que buscar... ...eh... ...efectivamente que... ...el agujero del Valencia... ...no sea un agujero que... ...el agujero... ...el agujero de 240... ...la deuda... ...perdón... ...es un término mal utilizado... ...el agujero... ...la deuda de 240 millones... ...que sostiene pues que no pase... ...directamente ya... ...ignoranta de la exacción... ...sí... ...ignoranta de la... ...de la fundación... ...sí... ...pero bueno... ...la deuda con Bancaja... ...total es de 243... ...si no recuerdo mal... ...incluido el dinero... ...es otra cosa... ...pero bueno dicho eso... ...no no es que eso no era tan mejor... ...dicho eso... ...la solución que ese arbitro... ...se ponga encima de la mesa... ...que no conocemos... ...que no conocemos... ...porque yo también dije... ...yo no conozco cuál es... ...sé que hay un acuerdo de intenciones... ...sé que hay un acuerdo de intenciones... ...que tendrá que plasmarse... ...posteriormente... ...en el objeto definitivo del contrato... ...yo no sé... ...pero bueno... ...aparentemente es una buena solución... ...para salir del tema... ...para Bancaja... ...y para Valencia... ...para Valencia también... ...porque dicen... ...es que Valencia pierde patrimonio... ...el que tenía... ...el que tenía... ...¿qué patrimonio tenía el Valencia? ...¿mil millones? ...de tonterías... ...chimo que papel me envió un misaje... ...me dijo... ...yo no te sabe de gestión... ...no es que topal de capeas... ...que topal de me capeja... ...¿habéis visto...? ...toto parará... ...¿tú has visto... ...els toreros que tenemos en el Valencia? ...¿tú vols ver los toreros que tenemos en el Valencia? ...yo también he dicho ya la capea... ...sé... ...no vi las imágenes... ...¿les tenéis por ahí... ...¿no le iba a pegar al carrer Volcón? ...¿les tenéis por ahí, Joana... ...les imágenes de topal? ...si si busca... ...les que están en la segunda parte... ...no, mira... ...¿vas a ver lo que es un torero... ...pero torero... ...pero torero... ...mentro me busca... ...perque això de banques... ...¿me d'avísa'm? ...no vull parlar yo de banques y el Valencià... ...i això perquè no val la pena... ...¿no vos parles...? ...no, no, no, no... ...és que t'ho diguen un segon... ...un segonet... ...el tema és que... ...solars... ...són actius ultratòxics... ...més tòxics que la construcció... ...oi, pues se t'ha dit que el patrimoni és zero... ...no, clar... ...pues ja està... ...pero ya n'hi ha tres ingressos... ...dres de televisió... ...traspasso de chuaors... ...tacquilles... ...i tot això... ...no, pel Valencià... ...i això és embargable... ...per a qualsevol club d'Espanya... ...que li diguen a la teva... ...no, jo no digui res més... ...que li diguen... ...vos vore con se toretxa... ...vos vore curro menos... ...de Valencià... ...yo habré toretxat... ...més i millor que tot això... ...a vore tu... ...a vore... ...ya de mer de veritat... ...va, calla... ...ya de mer de veritat... ...a ademà Ignat s'ho sap... ...sí, mira, mira, mira... ...estigamos atentos... ...estigamos atentos... ...no, per això... ...i si que va a pedir Raere de Casins... ...esa camiseta... ...és Figuli... ...mira, Topal y Pablo... ...Topal y Pablo... ...per Raere està Figuli... ...Raere de la baqueta apoyat... ...és Guaita... ...y ahí, uno que n'hi ha mis també... ...apoyat en la cameta... ...és Aduriz... ...estant d'alerta... ...Guaita, Guaita ahí estaría... ...con si estigues a casa... ...y Pablo que és de Castell... ...mira Figuli, Figuli... ...sacobarda Figuli... ...a un intento... ...sacobarda... ...y atentos a Pablo... ...chiquera atento a Pablo... ...mira Pablo, si és cabró... ...perdido clave... ...mira, mira, mira... ...pum... ...li en fica ahí davant... ...y ahora... ...mira, mira... ...eso es todo echar... ...eso es todo echar, Ramón... ...eso es todo echar... ...eso es todo echar, Ramón... ...eso es todo echar... ...ni faltaba... ...ni faltaba lloc... ...no era, pero el caure del burladero... ...ay, eso es todo echar... ...el sol de la gama trenca... ...per 4 puestos d'un pack d'ichos... ...pues mira, Topal está... ...més fresca una rosa... ...en Turquía entrenan... ...yo qué vos que te diga... ...vamos a votar el burladero... ...sin se tocar en el culo... ...levanten un brusero... ...y no dixarías de dixies paio, ¿sabes? ...y de sonar a un... ...sempre se desmadra al final de temporada... ...estás callat, estás otro rato... ...Riguente, Ramón... ...no para... ...en Ramón, no cerra... ...Riguente, Ramón, perdón... ...eso es una lesión para 6 meses... ...no dic que no lo facen... ...que lo fa el Levante... ...a Palermo le pasa en el gama... ...pero eso puede pasar... ...al Zoro... ...al Zoro está retirado... ...no, es tirar contra una valla... ...del seus seguidores... ...le caiga la valla... ...se carrega a él la valla del carro... ...exacto... ...y no, y la chen del Villarreal... ...es tirar contra una valla... ...eso fa molt de temps... ...la chen del Villarreal es bona chen... ...y yo lamenté molt que a chen vallar... ...sí, pues a vosotros vos vais... ...guañan en 4-1... ...pues porque marcarí en 4-1... ...y nosotros uno... ...en el fútbol... ...sí, matemáticamente... ...es una condición... ...pues el partido del Levante en Villarreal... ...va a ser dels millors partits... ...de la llei... ...que digues algo... ...que no has dicho gracia... ...tot el día... ...acabes... ...y presentemos a la mujer araña... ...es que me fa molta gracia... ...el dúo... ...a que apuntas... ...que Ignasi defensando... ...indefensible... ...perque la Valencia... ...té un problema... ...en banquia... ...molt difícil de resoldre... ...molt difícil de resoldre... ...si n'hi ha una solució... ...amunt la taula... ...evidentment... ...deia que agarrar... ...i el Valencia... ...que tenia que haver fet... ...fa any i mig o dos... ...era anar al concurs... ...de acreedors... ...i demostrar... ...que ahir podia eixir... ...de la situació... ...i no estarien com estem... ...que ha passat en Porxinos... ...mata... ...això... ...a este consell... ...no lo pots preguntar... ...que ha passat en Porxinos... ...això hauria que dir... ...a tots aquells... ...que van dir que Porxinos... ...la gran operació econòmica... ...pels València... ...ia es que compraren... ...ia es que feren... ...totes les barbaritats... ...això sí... ...te consell arriba i té... ...Porxinos... ...té el camp a mig fer... ...i té tot conforme ho té... ...i té que buscar una solució... ...i la solució... ...que tu dius... ...hom... ...la concursal... ...pues el millor... ...però bueno... ...no s'opta per això... ...i de moment no li va mal... ...i de moment no li va mal... ...i de moment no li va mal... ...té un deute que no pot pagar... ...no, no, no, no... ...no te capopas... ...no, no, no... ...carlo... ...carlo... ...es difícil... ...pero que... ...era mucho peor hace tres años... ...claro... ...el València va a salir... ...eh... ...sin el concurso de acreedores... ...no, no, no... ...esa es la línea... ...luego le va a costar más o menos... ...se van a... ...el problema de... ...de Bankia... ...eh... ...ahora la nacionalización... ...va a complicar las cosas... ...pero el València va a salir... ...de la situación... ...que ya no es dramática... ...es difícil... ...pero antes era dramática... ...era dramática... ...cuando entra... ...el actual presidente... ...la situación es dramática... ...carlo... ...cuando entra... 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 de la Tamé, Ramón. Aníses y botifarres, que es lo que te voy a menjar un valenciano. Paelletas, Ramón, no es de Bocavantes, no, la paelleta de Conill y Puedas. Porque se debe menjar. Es que diga una cosa. El Valenciano, que lo está haciendo bien porque tampoco hay otra marcha de actuación. Y por eso está fijando ahora baratet. No está fijando grach, está fijando el jugador de segundo. Ramón, no te equivoques en una cosa. Pero qué hay que hacer. No te equivoques en una cosa. El Valenciano y el Levante son dos pioneros. en el fútbol y el Villarreal. Lo que pasa es que lo esportivo leye así malamente de apretarse el cinturón antes de que vinguen. Lo que está hecho en Sevilla, ya hace tiempo que lo hacen. Valencia, Levante y Villarreal. Un segundo que acabé el argumento. Un segundo lo del Levante que me se neirá del cap. Vale, dile y lo que no está haciendo bien. Seguramente el Valenciano y el su consell respecto al Levante es que tendría que tenerlo más prop. Tenía que cedirle algún jugador que nos sobra a Moratos que no puede jugar. Eso que comentábamos el otro día de donar y sida y cosas de este tipo. El horno. Y por tanto, que n'hi haguera... Es decir, ¿por qué no se hace eso? Pues porque no hay una animalversión entre cometas, entre las aficiones. No, porque las aficiones también. Pero hace dos años... Ni ha disputa, ni ha disputa, pero ni ha respecte. Que nos foguechen al Cáceres. Ni ha respecte. Que nos foguechen al Cáceres. Que nos foguechen a algún jugador de Teixeira que tenemos por ahí. Que nos vendría bien. Y que un feren del horno. Yo creo que eso, el Valencia, ¿para qué tiene que estar buscando equips pero ahí de primera, de segunda división? No sé qué sé. Ten el Levante. Ten el Levante. Ten el Levante. Ten el Levante a Valencia, ¿no? Hay jugadores que se están formando, que tienen tal... El primer equipo de Valencia no tienen entrada directa, pero necesitan un periodo de tiempo jugando, jugando, en competición al máximo nivel. Pues el Levante puede ser un buen... Y el Alcoyá, que también le digo. Y el Real que tenemos bons jugadores en Segón. ¿El Alcoyá no le da igual chocolate o algo? El Choco los van a... ¡Calla! El Segón es el Villarreal, pasa a Segón B. El Villarreal... Pues ahí ya entubados molbón. No, el Villarreal te queda una reestructura muy interesante. A ver si luego nos da tiempo... Un fil de Carmela Silva. Por favor, que nos vamos con el Silva, que nos está esperando la Mujer Araña, Manolo. Si nos da tiempo a ver si, en toda esta nueva manera de gestionar el fútbol, digamos, más coherente, en lo económico y en lo deportivo, que demuestran Villarreal, no con el descenso, pero sí Levante y Valencia, a ver si después tenemos tiempo y nos dices tú si la cantera sirve para paliar lo económico. porque un buen amigo tuyo me lo ha vuelto a decir. Que Carlos hable de la cantera por el WhatsApp. ¿Vale? Sabe de eso. Vamos con el Siva. Ramón, por favor. Ramón, ¿qué estás lleva ahí? Muy buenas a todos. Siva. ¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a arrancarnos y que no... Vamos a hacer un muro aquí. Dale, venga. Déjame decir enhorabuena en especial a Ramón y a Manolo, si otro a Ramón por su nuevo look y por el éxito del Levante. Look de palabra. Look de palabra. Bueno, y ahora vamos a empezar. Vamos con las redes, porque tengo que dar una noticia en principio que no me gusta mucho, Carlos. Sí, ¿por qué? Porque la Real Federación Española de fútbol ha prohibido a los jugadores de La Roja usar Twitter y Facebook durante la Eurocopa. Uy, ¿qué fará pique? ¿Más mock? Otra vez, porque ya lo hizo Del Bosque en el Mundial de Sudáfrica y ahora, bueno, pues nos vamos a volver a quedar sin ese canal de comunicación que ya está tan implantado, donde tantos futbolistas tienen Twitter, lo usan todos los días. Pero, bueno, si eso sirve para que volvamos a ser campeones, vale. Vale, ya compro. Pero, bueno, no me hace mucha gracia. ¿Qué más? Más cosas, porque como también comentabais, las palabras de Emery, ese resbalón de slid o como lo queráis llamar, ha inquietado mucho en las redes. La verdad es que ha sido uno de los temas del día que la gente estaba preguntando. De ser cierto, los valencianistas no están nada contentos. Pues déjame, bueno, déjame que diga. ¿Tienes comentarios de valencianistas? Tengo una recopilación. Vale, pues díos, después yo digo un matiz y continúo. En general, los valencianistas, como decía, no están nada contentos de ser cierto. Muchos les reprochan a Emery que no tendría por qué decir nada de estos temas y les recuerdan que el tema con Isco también tuvo parte que ver ahí en vender jugadores a otros equipos. Y tanto. Tanto que tuvo que ver. Se lo recuerdan mucho. Un par de comentarios. También dicen... Pero Ramón, quizás iba, por favor. También comentan en general en Facebook que el Valencia es un club vendedor por necesidad y que siempre vendemos a los grandes jugadores. Y la verdad es que los culés, en caso de ser cierto lo de Jordi Alba, pues están muy contentos y agradeciéndole a Emery sus palabras. Yo puedo decir desde el punto de vista informativo que el traspasado no está. En este momento Jordi Alba es jugador de Valencia. Yo me atrevería a decir que es un desliz de una y medio. Traspasado, Jordi Alba no está. Que pasa mañana al otro o al otro o dentro de una hora. Dentro de una hora no, obviamente. ¿Se puede hacer el traspaso? Sí. Pero si la discusión es entre 7 y 12, claro que se va a hacer. Hecho no está. No ha habido un nuevo contacto. El Valencia pide 12, el Barça se plantó entre 7 y 8. Eso es lo último. El Valencia pedía 24. Eso es lo último que hay. Y el jugador es la segunda opción para el Barça. Pero el Barça, como estamos comentando aquí todo el fútbol, tampoco va a sobrar de ahí. ¿Qué más? Pero no, pero yo creo que va a sobrar. Es que la INQB de Bae. Espera, pero es que es Teneres Iba, Ramón. Y de así la INQB pueden pasar muchas cosas. Vamos con lo último rápido y ya os dejo porque hoy el programa está siendo muy intenso, que no me lo he perdido desde el principio. Una pregunta, Carlos, que nos hacen desde Twitter al Twitter de Superdeporte. Tomás Gallén quiere saber si veremos a Bruno Soriano en el Valencia. A ver, es complicado. Ayer dice, en una rueda de Fernando Roch, dice que no venga nadie a pescar porque aquí no hay nada que pescar. El que venga tendrá que poner la pasta. Así es. A Valencia le encanta. A Bruno, en este momento es complicado. En Valencia, ya digo, solo fichará algo más si hay salidas. Si alguna salida en el centro del campo da suficiente dinero para fichar a Bruno, podría ser, pero Bruno no va a ser una cosa barata. En día real pedirá mucho dinero. Ojo al Málaga con Bruno. Ojo al Málaga de Pellegrini ojo al Málaga. ¿Algo más? Ya está, esto es todo por hoy. Vale. Os dejo que sigáis. Esperáis, Ramón, se n'anem a publicidad y continuemos reonando. A la publicidad. Hasta luego, Xiva. Hasta luego a todos. Gracias, Gracias.